Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! 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 el otro es el cortometraje AHA agua que bueno mandamos a bulta y afortunadamente quedamos seleccionados y este mismo cortometraje tiene otro brazo narrativo que es una pieza de cine expandido con bueno modificación de imagen en tiempo real y musicalización por el colectivo AHA de que somos cuatro integrantes además pues hemos participado con la comunidad activamente y hace poco tuvimos una invitación muy afortunada por el centro cultural de España y por Pablo Martínez Zarate que es un ciclo que se llama no dejes de amar inauguramos el ciclo y pudimos traer a danzantes y músicos tradicionales del pueblo San Pedro Guamilula que está muy cerca de Huatulco y que bueno pertenece a la región Chantal de la costa baja de Oaxaca y actualmente en el claustro me encuentro coordinando la parte de producción audiovisual y contenidos audiovisuales de difusión cultural como les comentaba hace ratito oye pues super completo ¿no? o sea el proyecto abarca un montón de placentas interesantes y a mi lo que me llama mucho la atención es que no es digo tu corto escuchan este podcast perfectamente que yo no me tomando en la programación yo solo acato las órdenes del comité curatorial de mis colegas que deciden entonces bueno pues ahí si no tengo la culpa de que si hay algo muy corto que sea o no esté pero digo me dio mucho gusto cuando vi tu corto no es muy usual este tipo de que este tipo de temáticas indígenas se toquen como con este estilo más experimental ¿no? eso me llamó muchísimo la atención me pareció incluso refrescante ¿no? porque bien pudiste haber hecho un documental más tradicional un registro más sencillo o sea como que bueno pues que te cuenten y pones en cámara a las personas el ritmo de edición o sea todo me pareció súper súper interesante contigo hasta refrescante ¿no? de como solemos solemos tener estos acercamientos a estos temas ¿no? en particular como que no nos cuesta un poco salirnos de de la camisa que ya traen de por sí ¿no? de solemnidad y de la tradición que incluso puede no sé puede parecer a lo mejor este no sé si respetuoso pero sí como que no como que no solemne ¿no? al menos este tipo de temas en particular esta parte de tu trabajo pero como que fue lo que te decidió a ahora sí que ahora sí que como decimos acá salíte de la caja ¿no? a pensarle más allá y la verdad es que es súper interesante a mí me pareció una pieza muy poderosa pues ha sido un proceso largo de 10 años en el que en primera instancia decidí documentar a mi familia ¿no? mis padres son originarios de esta región yo nací en la Ciudad de México pero toda mi formación fue Chontal bueno la Itaigui sería el término correcto para nuestra comunidad Chontal significa extranjero y es un nombre náhuatl ¿no? nuestro pueblo siempre fue catalogado de esa manera porque pues era un pueblo de en constante éxodo y persecución ¿no? los arrinconaron en la sierra de Oaxaca muy cerca de la costa y de a poco pues fueron tomando territorio para poder pues habitar dignamente un espacio ¿no? después de muchos años de ser correteados y un montón de cosas entonces pues justo este término Chontal que significa extranjero y en algún momento el nombre de la comunidad Huamelula no es un nombre en nuestra lengua la Itaigui sino también es un nombre náhuatl que se le da pues a partir del comercio ¿no? entonces un pueblo que no sabe su origen que no sabe su nombre real y que no tiene un nombre de la comunidad que es originario pues de alguna manera se agarra y de lo que puede nosotros tenemos unas danzas tradicionales de hace cerca de 200 años el pueblo tiene cerca de 400 años de haberse fundado y estas danzas pues más o menos 200 años mi abuela pues desde muy chico me contaba acerca de este pueblo ¿no? un pueblo místico, mágico, donde había brujos donde si tú querías tener mucho dinero o si querías tener abundancia en tu comunidad lo primero que tenías que hacer era entregar a tu primogénito en una cueva donde habitaba el diablo y el diablo pues se comía al niño y de vuelta pues te daba toda la riqueza que tú quisieras entonces pues yo siempre me quedé con esto en la mente, con estas historias mi abuela falleció y en algún momento en mi familia se hizo como un silencio de estas tradiciones pues ya crecí, mi abuela murió cuando yo tenía con 15 años después por ahí de los 20 me tocó todavía la colita del movimiento zapatista y empecé como a generar estos cuestionamientos de identidad ¿no? de identidad y de cómo podía ser para que estas leyendas y esta tradición y esta lengua que se hablaban en mi casa, en las sobremesas pues pudiera tener una continuidad ¿no? porque ya se estaba perdiendo y pues justo comencé este ejercicio como un archivo familiar totalmente nunca pensé que fuera a ser un archivo de documentación tan grande empecé a tomar fotografías, empecé a grabar a mis papás después con una pequeña cámara de video pues ya empecé a, no a entrevistarlos pero sí a grabar en las comunidades familiares ¿no? muy a lo Ezequiel Reyes ¿no? al final de cuentas entonces este, pues lo comencé así y tiempo después pues yo ya había trabajado en documental ya había hecho mis primeros cortitos ¿no? y me empecé a cuestionar otra vez ¿no? yo ya era papá y era como una cuestión más como de trascendencia y de pasar la estafeta de ese conocimiento a mis hijas y surge la necesidad de hacer un documental sobre la memoria e historia de vida de mis padres ¿no? su historia de emigración que a mí se me, todavía se me sigue siendo muy curiosa y bueno, estamos trabajando el largo documental pero pues sí es algo más complejo que en la escritura y en la estructura y todo esto ¿no? entonces este, cuando yo hago el primer corte pues me salió una cosa como de 5 horas ¿no? con todo el material que yo había grabado y me hacía falta entrevistas me hacía falta un montón de cosas ¿no? en ese momento en el rule empezaron a dar un diplomado de transmedia y creo que caí en blandito ¿no? porque justo la transmedia pues es contar una historia en diferentes plataformas poder segmentarla, hacer varios momentos de la historia en varias plataformas y hacer que dure un mayor tiempo entreteniendo más al prosumidor en este caso ¿no? y hago la plataforma empiezo a... justo en ese proceso José Luis Martín Huicho Antropotrip trabajaba conmigo hasta hace un año entonces fue mi compa durante una década de trabajo yo ya había colaborado con él en algunas casas en Antropotrip en edición, en manipulación de video ¿no? y pues justo adquiriendo todo este conocimiento del Huicho sale una convocatoria de Docs MX la convocatoria de Sobre los Montes Quedan Algunas Brasas que es de cine experimental ¿no? y la premisa de esta convocatoria era como las nuevas o las últimas generaciones de campesinos estamos viendo la muerte o el estado del campo en México entonces pues yo tenía un montón de material ahí guardados justo sobre las ceremonias del agua que se hacen en la comunidad que tienen mucha vinculación con la tierra y con estos seres místicos entonces pues juntando este conocimiento que Huicho me había aportado que era pues el live cinema y esta cuestión de la tradición pues decidió hacer este híbrido ¿no? con música e instrumentos, samplers de la comunidad que pues ahí tenía grabadas varias ceremonias pues utilicé el chicante y la flauta para hacer la cama de samplers y ya después le metimos bajo, electrónica y bueno, la descripción de cómo se realiza la ceremonia entonces fue todo un hibridaje ahí ¿no? por no llamarlo mestizaje pero sí fue un hibridaje muy grande y que siento que en algún momento corresponde a la esencia del proyecto que he realizado estos 10 años ¿no? yo estoy con un pie en la comunidad pero también con un pie en la ciudad ¿no? y mi, pues justo mi ser se ha identificado con esas dos partes ¿no? ya no es como esa lucha constante ¿no? de si pertenezco a la ciudad o si pertenezco a la comunidad creo que he podido hacer que dialoguen y crear este hibridaje dentro de mi obra ¿no? además del cortometraje pues como les comento tenemos esta versión live cinema que pues hemos presentado en varios festivales ¿no? en Fisura, en, bueno ahora este con el Centro Cultural de España en el CCD en varios espacios y bueno ahora vamos a ir a Guelatau a presentarlo en Cineto con Runa Maran y después ese mismo diciembre en este diciembre que viene vamos a presentar el live cinema en la comunidad ya estamos ahí apalabrando también esto entonces pues afortunadamente ha tenido como una buena recepción y pues ha ayudado también como a entender un poco esta parte ¿no? de los que habitamos y de los que emigramos de la comunidad nos ha ayudado a entendernos un poco más porque justo es eso es un hibridaje pues si suena, suena aparte que bien te has tomado tu tiempo para generar un proyecto tan interesante yo quiero escuchar lo que Camila tiene que decir porque se me hace que no se puede tener muchos puntos de contacto con las cosas que estás haciendo con lo que Camila hace por allá eso me parece bien interesante entre los puntos en común que hay entre México y Bolivia es que hay estas preguntas ¿no? para cómo percibimos el mundo ¿no? y cómo nuestra cultura puede ser bien citadina y a la vez indígena ¿no? porque La Paz es una ciudad bastante indígena y me gustó mucho cómo cómo se explica el ritual o sea en mi obra igual me interesa hacer mucho eso de mostrar algunos rituales pero no explicarlos como un folleto así de información sino más sensorialmente y me parecía que realmente se resuelve de esa manera en tu corto ¿no? porque se siente la tensión y y como que hay una energía bastante fuerte al ver estas imágenes y me hacía un poco recuerdo el montaje a Fuego en Castilla de Valdelomar no sé si conoces y claro que él es español y pero me parece que él también tiene como un trabajo místico en la imagen y el montaje me hacía un poco recuerdo a eso ¿no? pero bueno creo que creo que no lo conoces pero te puede gustar y y justamente él también pensaba esto del del live cinema porque hacía como juguetes y cosas así ópticos ¿no? y me llama mucho la atención cómo es la parte del live cinema de este proyecto o sea sé que sólo podemos ver el corto que es como monocanal pero no sé me causa bastante curiosidad cómo armaste la instalación del proyecto sí bueno por ahí tenemos en youtube les paso el link por si lo quieren checar tenemos grabadas unas de las presentaciones y bueno lo que decidimos hacer tanto en el corto como en el live cinema es un ritual es un ritual una ofrenda más que un ritual porque justo los dos personajes que aparecen bueno que no aparecen sino que son representados hay que uno es Martín quien nos explica cómo se utilizan los los utensilios o las herramientas sagradas para vivir la lluvia y otro es Simitrio quien es el que nos explica la mística son mis tíos y curiosamente cuando estábamos haciendo bueno no curiosamente desafortunadamente cuando estábamos haciendo el cortometraje murió Simitrio Simitrio es hermano de mi abuela el que me contaba todo a mí de pequeño de su hermano entonces justo ahí se conjugó esta mística y esta ofrenda o sea fueron como muchos factores que en algún momento pues algunas personas no tomarían tan en cuenta pero sin embargo como tú lo mencionas para nosotros la cosmovisión y la mística y esta conexión con los elementos y la tierra y el agua y todo esto pues es bastante importante también este sentido de autorrepresentación y claro que es un posicionamiento político en el que hay en todo el proyecto que es un posicionamiento de autorrepresentación y de decir desde nosotros quienes somos porque existe siempre como este conflicto en que llegue alguien externo y justo retoma las historias o se las apropia y se las lleve y pues jamás las vuelves a ver y en este caso fue también yo estaba y entraba en ese riesgo ¿no? ¿sabes? porque pues soy hijo de migrantes y la comunidad no me reconocía tan como yo quisiera no me dejó entrar como tan fácil pero este proceso de acercamiento a mi comunidad y a mi familia me sirvió para entrar a la comunidad y ahora ser parte ya de la comunidad o sea ya ya este proceso de tequi audiovisual de alguna manera está dando frutos ¿no? porque está impactando directamente a las infancias y a las juventudes de las comunidades que forman parte del municipio tan es así que ya estamos buscando que este ejercicio sirva como una herramienta de educación no formal ¿no? y ya lo estamos expandiendo a una un proyecto que viene el año que viene que es generar dos animaciones en lengua porque ya hay un músico que escribe en la Itaigi y hacer un Instagram diccionario interactivo entonces justo este proyecto ya está como impactando de una manera más fuerte ¿no? y más integral digamos de alguna manera también a la comunidad y a mi me ha servido pues este autorreconocimiento en esta autoadscripción le llaman legalmente acá pero también es más bien como el autorreconocimiento y la aceptación por parte de la comunidad y justo como la meta máxima de la transmedia es que quien utilice la transmedia se apropie de ella y empiece a generar sus propios recursos audiovisuales para representarse en ese proyecto ¿no? y eso es otro brazo narrativo que viene ¿no? que es un taller de cine comunitario donde nosotros aportaremos las herramientas y la comunidad hará uso libre y documentará los procesos justo de comunicación que ellos necesiten y se van a subir a la plataforma ¿no? y la verdad es que eso nos tiene muy contentos pero pues por ahí va el asunto me parece bien importante esto que mencionas de la autorrepresentación me parece que es también como un fenómeno para hablar lo que está ocurriendo en Latinoamérica y estos talleres si bien no todos son muy formales me parece que son bien importantes ¿no? aquí igual en Bolivia están pasando esa clase de espacios de formación más alternativos justamente una fotógrafa muy capa que se llama Guara Vargas dio talleres a mujeres indígenas y bueno espero que no sé los cortos de Radical lleguen allá no sé pero está en la selección del Festival de Cine Radical uno de los cortos de una chica muy joven de 17 años que vive en el lago Titicaca y retrata a su mamá y realmente es refrescante creo ver estas historias digamos en primera persona ¿no? porque siempre hay estos sesgos paternalistas o estas miradas que son desde un lugar de poder hacia el otro en cambio no sé yo sentía por ejemplo en ese proyecto y también por lo que nos cuentas del tuyo que es más un lugar más horizontal y en el que uno se está descubriendo a sí mismo también en la cámara ¿no? sí porque aparte fue como un proceso de cine comunitario que empezamos ahí empezamos a trabajar con mi tía que es profesora de primaria bilingüe ella es quien ha traducido todas las piezas del interactivo de lengua a español nos ha apoyado mucho en la traducción fue como la gente que nos introdujo en ciertas comunidades también ¿no? a partir de este trabajo comunitario incluso con la presidencia municipal y con las autoridades morales y espirituales de la comunidad pues nos nos han aceptado y se ha trabajado totalmente horizontal ¿no? que es un proyecto de cine comunitario total ¿no? y justo ahorita que mencionas el radical uno de los primeros que escuchó del proyecto y que me dijo hacia por dónde podría ir fue Mahuobando entonces sí hace un montón de años que no lo veo pero sí fue uno de los primeros a los que les platiqué ¿no? que no iba a estar en el asunto así ¿qué cosas? Camila por favor nos ofendería que no nos mandaran una selección del radical para ultrafinema en algún momento de la vida Dios sabe exactamente que tenemos las fuerzas abiertas y ahora que platicaban me vino la digo justo esta edición la dedicamos al apropoturismo como un pretexto pero nuestro interés era como poner el acento de la creación experimental en la diáspora africana fue muy complicado déjame les cuento muy muy logramos una selección interesante pero bueno ahí tuvimos la colaboración de otro de otro festival la muestra de cine nos ayudó pues a completar esta selección porque fue muy complejo lo platicábamos con una con una colega que nos disfrutó también en el podcast una colega ecuatoriana afrodescendiente lo platicábamos con med y se vuelve que también no hace mucho y pues bueno parece que las comunidades en este sentido afromexicanas en particular las afromexicanas que me hubiera gustado tener más cortos de estas comunidades como que están interesadas en hacer ahorita en otro punto del descubrimiento de lo audiovisual como cuando el cine experimental todavía no les es tan cercano no tienen otras preocupaciones la pregunta es ¿tú sientes que el apoyo al cine de comodidades acá en México ya tiene no mucho porque también es reciente que las autoridades del cine en México hayan volteado a las comunidades nativas de este país y hayan empezado a dar apoyo a Telecam y estas cosas no tiene mucho tiene este sexenio pero de alguna manera siento que ya hay como cierta madurez como para que ya o sea los cineastas indígenas mexicanos ya hablaron de lo que tenían que hablar y me da la impresión de que ya pueden empezar a voltear a ver hacia otras formas de representación que no necesariamente son la ficción o el documental más clásico tu trabajo es un claro ejemplo te digo tú bien pudiste verte puesto a hacer un documental sobre este ritual esta ofrenda y todo el mundo hubiera dicho que maravilla pero hiciste tú fuiste contaminado por las personas indicadas el huicho Pablo Martínez Mauricio Obando como que te contaminaron las personas indicadas entonces tú te fuiste por un terreno mucho más bonito ¿no? yo digo pero bueno el asunto tú sientes que si ya de verdad está digamos el cine indígena en México el cine hecho por personas de estas comunidades en México ya está listo para dar el brinco al cine experimental como para pensar en un futuro no muy lejano lanzar una convocatoria dedicada a esto ¿no? o sea porque sí siento que acá con el afrofotismo con el cine experimental de la diáspora nos buscamos súper cortos ¿no? como que igual yo tenía a lo mejor en Brasil me contaron que en Brasil hay mucha gente mucha gente afrodescendiente haciendo cosas bien emocionadas nos llegaron trabajos brasileños muy interesantes pero como que todavía no se atreven como que están preocupados sus preocupaciones van por otros por otros caminos justo igual del autorreconocimiento del combate al racismo no sé por otros derroteros y a lo mejor por eso no se han atrevido a pisar estos caminos de cine experimental ¿no? pero tú sientes que como que ya estaríamos listos para pensar en un futuro porque no en nuestro extra mexafuturismo o alguna onda así más así dedicada pues a que a instigar a los indiastas nativos mexicanos que nos hablen de su realidad pero con una una visión más experimental yo creo que sí o sea las películas que recién van saliendo este este año y el año pasado van muy enfocadas al ensayo desde donde yo lo veo es que no hay una manera mainstream de contarnos creo que sí tenemos que salir del molde porque nuestras narrativas como pueblos originarios no son las narrativas que se usan accidentalmente entonces por eso yo decidí como usar este ensayo documental de alguna manera que se salía como del molde de una narrativa porque a mí mi abuela sí me contaba las historias ¿no? como como haciendo alusión y oscilando entre la fantasía y la realidad y que en algún momento te perdías y ya no sabías dónde estaba el límite entre que si era cierto lo que te estaba contando o no y eso es lo fantástico ¿no? de estas narrativas que empiezas en la realidad y terminas en otro planeta en otro en otra cosmovisión o sea justo también digo haciendo como una analogía a estos viajes místicos y trascendentales a partir de substancias pues no son lineales ¿no? o sea tampoco nuestras narrativas son lineales nuestras narrativas originarias no son lineales para nada o sea vas y vienes de un lugar a otro de un tiempo a otro y creo que eso justo es jugar con el timeline en la edición ¿no? yo tengo una película de referencia de donde tomé el tipo de montaje que es Folly una película francesa que está hecha a partir de una sinfonía cuando están construyendo un gembé entonces todo el tiempo estás oyendo ritmo métrica ritmo métrica ritmo métrica entonces dije bueno si para los chontales es tan importante la música creo que esta película tiene que ser totalmente así beat 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 o sea tiempos musicales si se dan cuenta el montaje obedece mucho al ritmo de la música tradicional que se está tocando en ese momento y es como yo lo percibo o sea das un paso y cambias a otro das un paso y cambias a otro estás en un espacio y cambias a otro estás en un estado sensorial y cambias a otro si es como jugar con esta realidad y con esta fantasía y creo que nuestras narrativas obedecen más a eso y creo que hacia allá va ahora que haces esta pregunta estamos listos yo creo que siempre hemos estado listos más bien no habíamos tenido el acceso a las herramientas ni habíamos tenido el apoyo que ahora hay que sigue siendo poco o sea son dos apoyos que hay ahorita o tres acaso que es el ECAMSE que es la primer convocatoria que acaba de lanzar Morelia y por ahí otra que se me escapa son tres a comparación de no sé cuántas becas hay para otro documental y de ficción pero bueno el espacio se está abriendo y ahí está hay que aprovecharlo pues en algún momento platicada con algunos compas de Oaxaca que decía entonces es que estamos de moda ¿no? entonces pues hay que aprovechar sin duda sí sí de repente justo eso como que digo como dices hay pocos pero ya los hay ¿no? de entrada esto es ganancia bruno o sea que no es oaxaqueño pero sí es oaxaqueño porque pues ya es más oaxaqueño que muchos otros oaxaqueños que conozco y el trabajo de bruno es impresionante ¿no? o sea yo soy su fan aparte es medio boliviano o sea que no bueno también mira Guaja boliviana sí sí saludos al buen bruno pero me encanta esto que dices que siempre han estado listos solo que bueno no había no había habido la oportunidad pues es algo que así que me quedo pensando porque justo lo hemos reflexionado en los últimos meses la pandemia también incentivó muchos de estos es como el desde donde salió tu proyecto ¿no? este asunto de juntar al DOCTF con la catedra y con la biblioteca para que finalmente después de toda la vida ahí guardados empezaran a darle de una suelta a los archivos lo cual es absolutamente maravilloso tampoco es que hubiera sucedido antes pero de alguna manera pues se agitaron las aguas se alinearon los astros y estas entidades antes tan cerradas ahora bueno ya están promoviendo incluso que trabajen con sus archivos locales absolutamente maravilloso y y da la oportunidad ¿no? a personas como tú a plantear sus proyectos los motiva los incentiva ¿no? eso está eso está genial y y bueno no sé maestro Bunt ¿usted qué opina? cuéntenos digo ¿se le paga mucho dinero como para que no más intervenga una vez? hay una hay al final una mención que bueno pones los créditos los archivos ¿cómo abordas tú la cuestión del archivo? ¿cómo ¿cómo lo encuentras? ¿cómo lo empleas? ¿cómo lo reempleas? platícanos un poco ¿cómo estuvo esto en tu en tu corte? sí bueno ahí la filmoteca y el archivo de Santiago Álvarez del ICAIC tuvo que ver mucho ¿no? uno de los una de las premisas de el concurso y taller que fue taller y concurso era que nosotros a partir de dos clips de video que proporcionaron los de ICAIC y filmoteca hiciéramos dialogar esas imágenes de archivo con las propias de alguna manera en el montaje o en el audio pudiéramos utilizar el archivo pero que sí dialogara muy puntualmente con nuestras imágenes entonces la verdad es que las imágenes que mandaron a mí me volaron la cabeza ¿no? porque son imágenes de los años 60 50 y son imágenes que yo son muy familiares a las imágenes que yo tenía y era como de bueno si Santiago lo hizo hace más de 60 años no vamos tan mal ¿no? y Santiago pues es reconocido internacionalmente y nosotros nos estamos documentando de esta manera y y donde creemos que ni siquiera vale la pena grabar pues es donde él grabó que es el campo que es el mar los ríos estas aguas que a nosotros nos parecen hermosas cuando estamos ahí pero nunca habíamos pensado que documentarlas fuera tan importante para nuestras generaciones venideras ¿no? porque pues están acabando ¿no? el mar ahorita justo con todo este corredor transísmico pues ya un montón de gente vendió su tierra cercana al mar y ya no hay acceso a las playas entonces por lo menos hay un documento de que en algún momento existió esta libertad y había playas vírgenes en ese momento ahí cerca de la comunidad ¿no? entonces esta reflexión del archivo yo ya la traía desde hace varios años digamos ¿no? o sea la importancia de documentarnos como familia para mí era primordial ¿no? desde la muerte de mi abuela que yo nunca pude grabarla o no se me prendió el chip de grabarla como una un compromiso personal fue tengo que documentar la memoria de mi madre de mi padre y de quien se deje dentro de mi familia para conservar justo la palabra ¿no? sobre todo iba sobre la lengua ¿no? esta cuestión porque la lengua se está perdiendo y justo platicábamos el crew mi productora mi asesor de guion de largometraje y teníamos un cuestionamiento muy profundo en el sentido de ¿estamos documentando la revitalización de la lengua o estamos documentando los últimos extentores de lengua que existen en este momento? entonces es como sopesar eso también y por eso es importante el diálogo de este archivo con el material que nosotros tenemos qué maravilla esa idea fue una idea mía que se les ocurrió a ellos pero pronto nosotros en conjunto con el archivo reyes vamos a echar a dar una cosa similar porque es maravilloso pues como dices les ofrecen estos materiales y a mí me han invitado a dar dos o tres conferencias en distintas ediciones de este proyecto mucho igual para tratar de enamorarlos de la magia de la reapropiación y la reutilización de archivos pero bueno ya es tiempo que nosotros también emprendamos este proyecto con las mismas bases porque sí siento que pues puedes motivar muchísimo y como lo han estado haciendo con ciertos lineamientos hacia ciertas temáticas en particular también nutres un montón esos temas precisamente y bueno ya veremos ya les contaremos los detalles pero bueno y ahora también aprovechamos que estás acá y que estás que gracias a ti Ultracinema va a estar de visita en la Universidad del Clastro de Surjuana y pues platicanos cómo cómo se les ocurrió pues ahora sigue contactarnos nosotros lanzamos una convocatoria supongo que por eso te enteraste pero cómo digo yo creo entender la respuesta pero cómo pensaron que sería buena idea compartir este tipo de materiales con los alumnos pues mira yo Ultracinema lo conozco ya de hace varias ediciones pues me gusta mucho el cine experimental por obvias razones es como donde me he sentido más cómodo y donde las limitantes de mi trabajo pues bueno más bien las fronteras de mi trabajo pues se han expandido bastante entonces pues Ultracinema para mí ha sido como referente entonces bueno yo yo también agradecer de aquí del claustro doy clases en él ahora trabajo en él y con mis alumnos pues también he tratado como este tema del cine experimental porque tengo materias de producción y de postproducción de montaje entonces para mí es importante que entiendan que no existe solamente la ficción o la no ficción también existe también existe esta manera de expandir fronteras en la narrativa y que estas dos se pueden hibridar de cualquier manera y justo bueno ahora estoy en esta parte de difusión cultural en contenidos audiovisuales y para mí es importante que el claustro tenga estos espacios de reflexión acerca de la creación audiovisual sobre todo en la carrera de comunicación audiovisual que tenemos aquí que en algún momento se ha alejado un tanto del cine pero ahora estamos tratando de retomar esta vena del claustro de experimentación tanto sonora como audiovisual han sido como nuestros dos fuertes en algunos años atrás cuando yo estudiaba acá pues existían varios ejercicios venían varios festivales incluso a proyectar las elecciones y por un tiempo se dejó de hacer pero creo que ahora es como momento de retomar ese camino entonces lo platico con mi jefe Luis Torres que es el director de difusión cultural y bueno la vena del claustro de ser siempre un referente cultural y sobre todo de compartir con los vecinos del centro histórico todo lo referente a la cultura y que sea de acceso gratuito y libre pues es también uno de los principales puntos de partida que tiene el claustro para invitar a estos ejercicios como un presidente que maravilla que maravilla Denise yo en alguna ocasión por otra cosa fui a una función ahí me pareció un espacio fantástico y pues bueno no sé si mis colegas tienen alguna pregunta pero en lo que la piensan yo les quiero contar que Ultracinema estará presente en la universidad del claustro del 16 al 20 de octubre que ya para cuando salga este podcast ya estamos ya y tendremos programas maravillosos como la selección el programa 3 de la selección oficial que incluye un portaventaje de nuestro favorito de uno de nuestros favoritos siempre que nos mandan son cosas verdaderamente sorprendentes Greg Birman otro ya consentido del festival Emanuel Pitón y un cortometraje mexicano de Tania Hernández que esperemos que se pueda escapar a la a la función para que se platique ahí con los asistentes también eh donde está acá el programa 6 incluye otro cortometraje mexicano de Emilio Guasail exactos de una vida quieta y bueno ahí hay unas cosas bien cocochanas skin pleasure no se la pierdan de este programa el programa 1 va a estar el 18 de octubre incluye un corto de nuestra querida Carolina Hashtag que también es es casi virtual de cada edición de nuestro cinema animalismo y un cortometraje muy muy interesante de Federica Foglia que se llama skyscraper film eh de nuestra querida Claire Keenan también how did you learn Spanish y bueno otras otras maravillas otras joyas el día 19 de octubre van a pasar galaxia esquina yo como se quien hizo galaxia esquina por ahí que se siga Camila y van a pasar ajá agua de de Dennis ahí para que también se pase su faceta de ahora de de director y finalmente el 20 de octubre estará eh dos películas mexicanas Jack Cheov de Pablo Cruz Villalba y la memoria que se centró por una grieta de precisamente nuestro querido Pablo Martín Estárate entonces es un programa completísimo cine experimental de múltiples manufacturas por favor no se lo pierdan eh la Universidad del Clastro de Sorpan está en un centro de la ciudad entonces bueno llegas ahí está la voltita el metro eh el salto del agua un metro no sé si ya está abierto todavía no está abierto Pino Suárez es el que está abierto entonces pero está a unos pasos también entonces no hay pretexto no hay pretexto básicamente pues esperamos que la comunidad de la universidad se se escape a las funciones pero bueno pues obviamente están abiertas al público en general y de verdad que sí hicimos una elección ahí de cosas destacadas para que para que no se las pierdan por favor asistan a esta parte del festival que sucederá ahí en la Universidad del Clastro de Sorpan eh Antonio ¿tienes alguna pregunta? ah 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 aún está lleno de gatos la universidad si es la mascota oficial de aquí del Clastro que que maravilla es un es un plus para quienes quienes gustamos tanto de de por si el espacio es inspirador es interesante es como un oasis dentro del caos del centro histórico y más con con tanto gato que hay que hay por ahí eso está bien padre si cada uno tiene su nombre oh eso no lo sabía pero eso es aún más bonito si Normita que es la encargada de los gatos es la que a cada uno le pone su nombre es que tiene sus personalidades de modo que no tuviera su nombre igual acá miren es raro que nos pase a visitar la Mau aquí los que están escuchando no la ven pero aquí está la Mau que hoy quería amor ya saben que los gatos cuando quieren amor es cuando se acercan y bueno que vino de hace que esta que esta emisión sea aún más especial porque Mau siempre brilla por su ausencia pero bueno pues que maravilla Denis la verdad que estamos muy contentos de haber escuchado sobre su proceso creativo sobre este proyecto interesantísimo que que viene a nutrir la calidad y aumentar la calidad de las cosas que estamos vamos a pasar este año en el festival te agradecemos mucho que te hayas dado la vuelta y además ya lo decía pues te agradecemos que nos hayan abierto las puertas del claustro esperemos que no sea la última vez que sea la primera de muchas nosotros estamos enarbolando la bandera de la itinerancia y pues para despedirnos ya estamos aquí cerca de la hora este se supone que tiene que durar una hora nunca dura una hora pero bueno esto es lo maravilloso porque estamos platicando muy a gusto tenemos que hacerle al agua fiestas tratamos de despedirnos con un pensamiento positivo algo bonito en este mundo está el fútbol ahorita bueno hay cosas políticas que están sucediendo bastante horribles y el día a día en este país es bastante horrible entonces nos queremos despedir con alguna cosa positiva y pues empezamos contigo Denis que te parece yo creo que lo más importante es no dejar de soñar cuando uno deja de soñar es que ya está al hoyo de alguna manera entonces pues sí no dejar de soñar buenísimo y pues la verdad es que el cine experimental nos da muchas herramientas para llevar a la realidad estos sueños de manera onídica si ustedes quieren también pero de manera práctica podemos hacer una película experimental con lo que sea con fotos con diapositivas con archivo con el celular con lo que sea nada más es cosa de justo no dejar de soñar y trabajar para traducir esos sueños en imágenes gracias gracias Denis maestro Bunt ah no espérame Antonio no sé por qué cuando estas cosas pasan no pones tu cartel de espérate párate o algo se supone que tú eres el conductor y yo siempre soy muy discreto y moderado maestro bájale que tú no conduces hoy entonces ya me voy a callar para que el maestro Bunt haga todo ya pues ya me metía a la mitad del 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 cierre pero bueno pero ya que estás en el ritual pues danos tu mensaje positivo ok no pues yo lo positivo es que parece que vamos a sobrevivir a esta edición de ultracinema con todo y que todavía tengo un montón de cosas que renderear parece que lo vamos a lograr ha sido un año muy movido muy intenso porque vamos a cumplir este sueño de hacer el festival en Tijuana de que sean alineados los astros para que así suceda con todo y los tras pies vamos a pasarlo bomba a Yeti Juana vamos a pasarlo bomba en cada una de las sedes y pues los invitamos por favor que no se pierdan si tienen alguna sede cerca pues que se acerquen a las funciones que sean partícipes del festival de manera presencial y si no ya saben también el festival estará prácticamente todo completo en línea a través de nuestra página oficial ultracinema.x10.mx y bueno pues ya no quiero empezar con la lista de cosas porque pues tenemos el día del cine casero que vamos a celebrar en Tijuana tenemos el homenaje al 16 milímetros que vamos a celebrar en la cineteca tenemos la película Centenario que es una compilación de cortos intervenidos en 9.5 para celebrar el centenario del 9.5 el encuentro latinoamericano de cine casero amateur y huérfano que sucederá durante el ultracinema las funciones las actividades que se harán en Tijuana quedaremos talleres en sesiones etc. bueno un montón de cosas para ahí estén pendientes la verdad es que tampoco me alcanzan las manos todavía para poder subir todo lo que va a haber pero bueno poco a poco iremos a ir develando las actividades y pues ya me callo gracias Camila dinos tus palabras finales por favor que me 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 quedé con ganas de armar más talleres de cine y espero con diversificar más el público trabajar con la comunidad como decía Denis eso me gustó bastante lo puedes invitar a que de repente por ahí ve una sesión y que compartas la experiencia estaría interesante estaría bien bueno yo aquí amarrando amarrando proyectos sí por eso por eso te digo que más que promotor o gestor eres son sacador y eso está re bien porque hay que hay que hacer cosas bueno pues nada más me resta agradecer a mis compañeros Camila y a nuestro invitado Denis Noel López que nos habló de agua que es un trabajo que a mí me me atrapó desde las primeras imágenes me parece un trabajo súper intenso es un trabajo bien bien interesante que no se lo pierdan creo que resulta un trabajo atemporal yo creo que el blanco y negro le da mucho esa esa como como característica a los trabajos audiovisuales como que podría haber sido realizado hace 20 años ayer o en 20 años no importa pero creo que esa esa agua tiene tiene como esa esa gran gran capacidad esa gran virtud de ser un trabajo que parece atemporal y nos faltó platicar muchas cosas a mí me hubiera gustado también platicar acerca de de la experiencia de Denis como 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 docente que es algo que hice durante muchísimos muchísimos años pero eso que sea un pretexto para volverlo a invitar para volver a platicar con él y yo creo que es de pronto titánica la 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 promoción cultural de pronto es así como súper súper difícil súper complejo y yo creo que es una tarea bien 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 importante para para pues llevar no solo cine experimental sino otras disciplinas a los públicos la verdad es un espacio el del claustro de Sorfana un espacio hermosísimo independientemente de los datos que me encantan pero el espacio ya en sí es extraordinario entonces no duden en acercarse al 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 claustro ahora que va a estar ahora que vamos a tener presencia como ultracinema ahí en en el claustro y pues yo creo que no se van a a arrepentir luego no no sé no sé si todavía haya unos quites que había por ahí por el metro y estaba en la católica y luego yo salía tarde del claustro y me iba a echar unos quites no sé si era por ahí pero bueno manjares urbanos siempre va a haber sobre todo en el centro de la ciudad de México pues muchísimas gracias a quienes nos escuchan emisión tras emisión estén pendientes de de ultracinema de las actividades de la decimos segunda edición vamos a llegar hasta 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 Bolivia también va a haber una proyección acá en Montreal pero pues esa ya en su momento les iremos diciendo qué está pasando qué va a pasar y pues nada nos veremos en la próxima emisión que tengan muy muy buen día buena noche o cualquier momento en el que estén escuchando esta emisión muchas gracias ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por Camila Perales Claire Kennan Antonio Bunt y Michael Ramos Sarayzaga nada es original es una producción del festival ultracinema de las redes de las redes de las redes de las redes ¡Gracias!